Venezuela decide. Más de 20 millones de personas están llamadas este domingo a las urnas para elegir la formación de la próxima Asamblea Nacional, en unos comicios que tanto la oposición como la comunidad internacional consideran fraudulentos. Los colegios electorales ya han abierto sus puertas, si bien se espera una baja participación, teniendo en cuenta no solo las sospechas de fraude por parte del oficialismo, sino también, por esa misma razón, por la decisión del partido del actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó, de no presentarse a las elecciones. Se espera la presencia de 250.000 agentes de seguridad desplegados en los 10.000 centros de votación abiertos a lo largo y ancho del país. Tras lo que suceda este domingo, el Parlamento quedará renovado el próximo día 5 de enero con un total de 277 legisladores, 110 más de los que contaba hasta ahora. Nicolás Maduro ya avisaba al término de su campaña electoral. La mejor prueba para muchos de la validez de estas elecciones. Dependencia y patria social.